La verdad que muy contento, sí, como vos decís, en un tramo del partido se puso muy intenso, muy duro, muy trabado, yo creo que en el mismo ímpetu de ellos al tener dos menos, ellos ya son un equipo aguerrido del vamos, con dos menos obligaron fuerza y fueron a buscarlo a pesar de tener dos jugadores menos, entonces de esa manera te obligan, por ahí te esfuerzan un poco al error, pero lo supimos sacar adelante. Pero habían arrancado realmente muy bien, bueno, justamente hasta la primera expulsión del Deport parecía que era todo de ustedes. Sí, sí, la verdad que veníamos teniendo un buen primer tiempo, nos encontramos con el gol rápido, tuvimos un par de ocasiones bastante seguido, le echan uno a ellos y pareció como que no se notó que tenían uno menos, entonces seguimos ahí fortaleciendo la línea, estando concentrado, lo supimos llevar, le echan otro y parecía que no tenían dos menos, sinceramente, pero bueno, creo que el trabajo en equipo se vio, el trabajo de la semana se vio, el trabajo del abuelo también se vio, la mano del técnico y bueno, estamos por buen camino. Y vos estás en buena racha, venís convirtiendo bastante seguido y hoy dos goles en el Clásico, ¿qué más se puede pedir? Bueno, la verdad que contento, es una frase hecha, pero siempre para el delantero el gol es importante, más allá del gol, yo siempre priorizo el trabajo para el equipo, desmarcarme, trabajar por ahí los nervios, trabajar la colaboración para presionar y si viene el gol, bueno, bienvenido sea, por suerte está viniendo seguido, así que vamos a seguir trabajando para eso. Una lástima la expulsión de Náster en el segundo tiempo. Y dos menos ellos, por ahí se veía venir que se había una pata fuerte de nuestro lado, capaz que era media amarilla tirando a naranja y bueno, fue una jugada fuerte y cobró, ya está. Seguro. Galle, ¿para qué están? Por ahí cuando arrancó este campeonato, cuando se renueva en realidad la actividad, habían perdido con Santa Clara, pues ahí algunos habían tenido algunas dudas, pero ustedes, ¿se sienten que están para repetir nuevamente un campeonato? Bueno, nosotros estamos bien, estamos con confianza, a medida que van pasando los partidos, lo vamos demostrando y creo que vamos por buen camino. Yo soy bastante cautelioso con esas cosas, así que estamos bien, estamos muy bien parados. De local, tanto de local como de visitantes, somos un equipo jodido, el club viene de salir dos veces campeón, no es casualidad, así que lo vamos a seguir mostrando partidos tras partidos.